Y bueno pues amigos, seguimos aquí en este padrísimo municipio de nuestra bellísima tierra jalisciense, San José de los Reynosos y ahorita nos encontramos en un negocio muy padre, podríamos decir que es una palentería, ¿verdad? Nebería, entonces nos estamos encontrando con algo muy padre, pero antes que nada, quiero que conozcan a una nueva amiga, ¿verdad? Porque de aquí en la mente somos amigos. Ah, sí, está bien. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Estela González. Es Estela González y es, pues ahora sí que la encargada de dar las mejores atenciones en este negocio. ¿En dónde? ¿Qué tienes para la gente? ¿Qué les ofreces? Empresos con crema, fruta picada, las nieves, las paletas, estos piónicos, los dorilocos, raspados. Y pues ahora sí que un sinfín de delicias, ¿verdad? Pero fíjense que algo que nos llamó mucho la atención y se nos hizo muy padre, muy interesante y no es para menos porque aquí en este pueblito, pues ahora sí que se siente la buena vibra, la armonía, el equilibrio. Y fíjense que nosotros veníamos en busca, digo veníamos porque nos vamos a llevar una nieve, en busca de un agua fresca. ¿Y qué es lo que nos comentaste? ¿Por qué no tienes agua fresca? Platíquale a la gente. Como en el pueblo nada más tenemos pura gente local, ¿no? Por ejemplo, no tenemos casi turismo, entonces yo respeto porque hay otra persona que está vendiendo agua. Si vendémoslo a todos, le vendé a mí y yo. Entonces, miren, ya lo escucharon. Hay otra persona aquí que vende agua, entonces la persona que vende aguas respeta a ellos que venden sus nieves y todas estas delicias y viceversa, ¿no? Entonces, miren qué padre, ¿no? Es un pueblo en donde, pues ahora sí que ya lo dije, no sé, se hace anotar el respeto, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante. Fíjate que aquí en Desapopanteven, nosotros promovemos lo que es el turismo, lo que es ahora sí que el arte, la cultura, pero también los valores. Eso es muy importante. Eso depende de nosotros, ¿no? Sabemos que todo depende de nosotros, los valores, practicar las buenas costumbres. Entonces, pues, es por eso que estamos haciendo estos videos, estamos saludando a la gente y, pues, además para invitarlos, por ahí nosotros hemos comentado que este es un pueblo del cual poco se conoce, pero es un pueblo muy importante porque, pues, vamos, pertenece a este bellísimo estado de Jalisco y nosotros les vamos a compartir algunos aspectos. Y nos comentaban que las fiestas son del 10 al 19 de marzo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te parece si invitas a la gente para que vengan y conozcan aquí San José de los Reinosos? Ah, para que vengan a conocer las tradiciones. Así es. Vamos a tener lo que es yo creo que la cabalgata. La cabalgata es el día 12 de marzo. Y, pues, teatro del pueblo, ya que ahorita con la pandemia, pero se pone muy bien y es muy familiar. Muy familiar. Ya, pues, ahora sí que las buenas costumbres que no se pierdan, ¿verdad? Entonces, pues, nuevamente repíteles tu nombre, por favor, para que vengan y conozcan y vengan y compren aquí las bebidas que te venden. A mi nombre es Estela González, se les invita a las nieves, a la fruta, a los doble, a los doble, a los doble, a los doble, a todos los niños que están aquí. Saludos niños, saludos pequeñines. Eso, que se vean la actitud positiva. Saludos a desde Zapopan TV, en ánimo. Saludos. Eso es todo, miren, para que vean ahora sí que las nuevas generaciones, todos los niños con actitud positiva, porque aquí en desde Zapopan TV, promovemos la actitud positiva esta vez, ¿eh? Hola. Hola, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Eso, eso es todo, Santi. Y bueno, pues, seguimos aquí compartiéndoles padrísimos lugares, padrísimos momentos y padrísimas personas, ¿verdad? Un gustazo, Estela. Y pues aquí seguimos compartiéndoles nuestros excelentes momentos y, pues, compartan y déjanos aquí sus comentarios. Esto es desde Zapopan TV, su amigo y servidor, Adrián Rodríguez. Ánimo, actitud positiva. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.